esto es lo que me pasó esto es la guauta, la guauta de Minerva esta pesa cuidado que se echaba la espalda le echas la culpa al seguro, a mi no yo voy a prender tambien se te cayo, como es que se llama eso? una chicharra? como se llama eso que se cayo? a la chicharra cual es? es esa? a la chicharra a la chicharra a la chicharra de todo en la pastilla por ahí, y como no tienen que echar para atrás los cálipers, los pistones, pues ponen la que acomode, y la que acomode es la vieja. Usted haga lo que usted tiene que hacer ahí. Porque para esto hay que mandar a buscarte las pastillas y vienen las cuatro, vienen las de la vallada y esta de la vallada. Búsquela. Y esto. Hay que ponerle uno nuevo. Yo lo voy a tratar, yo voy a llevarlo para allí. Si se le quita esto, yo pienso que no se le quite, porque es demasiado. Bueno, yo voy a llevarlo para allí, si se lo puedo, si te lo puedo rectificar, y si no, te mando a buscar uno de estos. Ok. ¿De qué año este aparato? Esa es el 2015. Sí, estoy bravo contigo. ¿En el 2015? Sí. Tira para atrás, que bobo. Oye, ven acá, párate un besito en la boca. Ay, no, al frente de mí no. Chico, tú somos árabe. No, 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 árabe no. Como dicen en Panamá, árabe pa' carajo. Ay, el que me oye. No, 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 no